¿Cómo prevenir el hacking? Procura consultar con un especialista cualquier comportamiento sospechoso, tales como la computadora se vuelve lenta, se congela la pantalla, el cursor se mueve por sí solo. Mantén siempre tus equipos protegidos con antivirus y asegúrate de actualizarlos. Es muy fácil saber si se ha establecido una conexión segura. Fíjate si el comienzo de la dirección de la página contactada es HTTPS en lugar de HTTP. Recuerda, tu seguridad está en tus manos.